Muy buenos días a usted que nos acompaña esta bonita mañana de sábado en nuestro programa Hablemos Un Rato. Les saluda Katherine Estrada y Daniela Hernández. Hoy usted ha escogido un buen momento para ver Hablemos Un Rato. En la mayoría de los casos el ser mujer requiere buscar un balance entre ser madre, ser esposa, ser hija, ser profesional, ser emprendedora, también administrar tiempo y dinero de la manera más óptima. ¿Pero será que esto es posible? Katherine para muchas en su mayoría lo es. Sé de muchas mujeres que aparte de ser madre y ser profesionales son mujeres emprendedoras porque han puesto su propia empresa. Y usted ponga mucha atención porque hoy en Hablemos Un Rato le vamos a dar ideas de cómo poner su propio negocio. Además les presentaremos cuáles son los primeros pasos para que usted defina su propio negocio. Además les presentaremos qué es y cómo se debe de elaborar un buen plan de negocio. También les presentaremos ejemplos de mujeres que han liderado empresas con mucho empeño y con dedicación. También no se pierda el programa porque les vamos a presentar cómo gestionar financiamiento para nuestro propio negocio. Mujer, si tienes planes de generar ingresos económicos para usted, ponga mucha atención a lo que nos sugieren algunas mujeres de cuáles deben de ser las actitudes que debemos de tener al momento de crear un negocio. Para ser una mujer emprendedora pienso yo de que la mujer tiene que ser una mujer creativa, una mujer con muchas decisiones, una mujer que sea inteligente y una mujer que sea perseverante y que confíe en ella misma para salir adelante. Ser una mujer segura de sí misma, o sea, tener confianza en uno mismo. Dentro de las características que deben de poseer es fijarse meta, deben de ser mujeres con visión de negocio, mujeres que realmente quieran salir de la rutina que hacen día a día. Que sean perseverantes y que tengan visión y ganas de superarse. Proponerse y que le dé amor a lo que usted quiere para que usted pueda sobrevivir, porque si no le ponemos amor, usted nunca va a hacer nada. Pero si usted le pone amor, usted tiene todo. Nunca diga que no. Para las mujeres la motivación de emprender surge a partir de las necesidades de encontrar un trabajo de acuerdo a sus capacidades, o también por la falta de ascender a un puesto en la empresa que trabaja. Según análisis en Argentina, Daniela nos dice que las mujeres tenemos más ventaja a la hora de hacer un negocio o también de estar enfrente de una empresa. Veamos a continuación cuáles son los primeros pasos que como mujeres debemos de definir al momento de crear un negocio. Cuando entra a un área de negocio, tiene que pensar en las fortalezas que tiene. ¿Qué es lo que más le apasiona de las cosas que hace? Porque si nosotros no estamos enamorados de esa idea que queremos realizar, cuando vengan los primeros obstáculos nos vamos a correr y vamos a creer que no es posible, ¿verdad? emprender en esa área. Entonces creo que uno de los principales elementos es eso. ¿Qué fortalezas tengo? ¿En qué soy tan buena para poder realizar lo que quiero hacer? Es muy importante en esta etapa inicial identificar un nicho de mercado. No es bueno que nosotros queramos ir a tanta gente, ¿verdad? Con nuestra idea, sino que comencemos en pequeño y poco a poco ir creciendo. ¿Para qué es buena? ¿Qué puede elaborar con sus manos? Segundo, hacer un pequeño estudio de mercado. Si yo voy a producir cajetas, eso es lo que se necesita más alrededor de mi casa. Voy a tener quien me compre las tortillas que voy a echar. Voy a tener quien consuma mis rosquillas. ¿Cómo hacer estos productos alimenticios con mayor calidad cada día? Es importante tener en cuenta los pasos que a lo largo del programa les vamos a presentar. Mujer, si usted tiene una idea de negocio, tenga confianza en sí misma que de esta manera usted podrá concretar su proyecto. Y por supuesto que para esto se necesitan llevar a cabo muchos procesos, como el caso de Cereales Viva Calla. Veamos a continuación cómo ella ha vencido los obstáculos en su negocio. Pinol, vainilla, cacao, avena y azúcar es el significado de Piva Calla. Mi abuelo, David Doña Romero, innovó el cereal Piva Calla. Hizo la fórmula y lo innovó. Y trabajó con un amigo vecino de él, de aquí del mismo barrio. Se asociaron y formaron una empresa de cereales Piva Calla. Hace cuatro años pues mis tías me dieron la idea de que si yo retomaba la empresa de mi abuelo, que si tenía la agalla de hacerlo. Entonces le dije que sí. Doña Johanna es la creadora de estos cereales que no cuenta con financiamientos más que sus propios recursos. Comencé empíricamente solo por el deseo de levantar la empresa. Poco a poco me fueron organizando ahora que el Ministerio de la Economía Familiar, APEN, el CEI y otras organizaciones más que estuvieron a la par mía y me fueron dando capacitaciones. Y como yo soy una empresa pequeña, una micro, esos son mis grandes obstáculos. Mis proveedores, encontrar el grano más barato para yo poder estar a nivel de esta empresa enorme. Es algo que cuesta pero no es imposible de hacer esta empresa. Asegura que para las mujeres es más difícil avanzar en el mercado. Es más difícil una mujer que a un hombre. A un hombre le facilitan mucho las cosas. A un hombre cuando está haciendo una negociación le facilitan más. O sea, como si el hombre es signo de más seriedad las cosas. A la mujer pues mucho le titubean, pero se puede hacer. Doña Johanna dejó muchas cosas en el cuido de su hogar. Pero hoy dice que el crear PIVACAYA le dio la oportunidad de ser una mujer emprendedora. Mi reto es distribuir. Porque ese es mi mayor reto. Entrar en todo el comercio de Managua. Porque ahorita estoy en pocos lugares. Estoy en el Ejército, en el Cipré. Y en el supermercado Porta. Ya muy pronto vamos a estar en comisariato del Ejército. Tras sus cuatro años de experiencias con Cereales PIVACAYA, se siente comprometida a transmitir un mensaje para aquellas mujeres que desean emprender como ella. No es fácil. No es ahí nomasito todo. Es difícil y más para nosotros. Súper difícil si tienes hijos, hogar, esposo. Se te hace más difícil. Pero no es imposible. Se puede. Tener mucho amor propio. No dejar que nadie con observaciones tontas te digan que no servís. Yo les digo a los hijos, a los esposos, que dejen a las mujeres, a las madres, a la hija, a la madre, esposa, a que realicen sus metas. También podemos ser mujeres. Y mujeres de negocio, de empresaria. Podemos hacer lo que nosotros queramos hacer, podemos hacer. Es momento de nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos.